Esta oración a Jesús Malverde es para las personas que sufren la separación amorosa inesperada. Por tal razón, la pareja que se ha ido ya no te piensa y peor te va a llamar. Muchas veces una llamada hace milagros, ya sea para desearlo mejor, para solucionar un problema o para la reconciliación. Jesús Malverde es el santo más milagroso y gracias a Dios Todopoderoso permitió que Él entre en los cielos. Nos brinda la ayuda que se necesita para estos casos. Lo único que usted necesita es fe en que la ayuda llegará para que la pareja que se fue vuelva a pensar en ti y te llame. Oración a Jesús Malverde para que piense en mí todo el tiempo. Poderoso Jesús Malverde, el santo de los milagros, ante ti me postro pidiendo por la atención de mi pareja, que me ha dejado. Ya no me piensa, por eso necesito que, nombre de la pareja que se fue, vuelva a pensar en mí, que me llame. Mi amor destrozado pide por su amor. Amado Jesús Malverde, tengo ansiedad por la espera y eso me consume. Sin embargo, sigo esperando. No estoy satisfecha con mi vida porque no es lo mismo sin nombre de la pareja que se fue. Solo quiero que estemos juntos, que piense en mí, que me llame, que no pueda llegar tranquilidad sin mí. Poderoso Jesús Malverde, haz que su pensamiento sea de mi ser, conecta mi alma con la de él, haz que sienta mi amor, haz que escuche mi voz y sienta lo mismo que siento, que no deje de pensar en llamarme. Jesús Malverde, estoy sola en el mundo, sé que su llamada será para calmar la tempestad de mi alma. Jesús Malverde, santo milagroso, intercede en su corazón, haz que necesite de mí, que sea la imagen de su pensar, que todo lo que viva lo asocie conmigo, haz que sus emociones sean por mí, que nunca se vaya de su ser mi nombre, que me llame, es mi pedido. Querido santo Jesús Malverde, no quiero volver a rogar por su atención, sé que me llamará constantemente y que siempre me piense, así como yo lo tengo dentro de mí. No permitas que los demonios de la envidia nos aleje, bendice nuestro regreso. Poderoso Jesús Malverde, tú que eres el santo de la causa justa, intercede por mí ante nuestro Señor, para que con su poder divino, protege el camino para el regreso con su pensamiento y llamada esperada. Doy gracias por el pedido cumplido. Mi fe y mi amor por Dios es muy grande. Amén. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María Cuando invoque a Jesús Malverde, imagine el amor de su vida, para que la conexión sea más fuerte y siempre haga esta oración por siete días seguidos. Si tu fe es ferviente, todo será escuchado y atendido. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos y dan un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para más oraciones mejores para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos. Gracias. Gracias.